Balón filtrado, cuidado, puede ser de peligro, puede ser, puede ser, gol Tiene que apoyarse atrás Y después el servicio de Dani Aparilla, segundo pose, cabezazo Otra vez, Humas, con Rodríguez, Lucía El pase para Hernández, viene el gol La pelota dentro, no entra, no entra, y ahora Ricla, y no entra, y otra vez Ricla Bueno, ahí está la del puño coluna Ahí sonando la tuba del gol, por supuesto que Simino Y aquí, cuidado, que viene Chárez, aquí proyecta por derechas Regalo a su afición que necesitó esta mañana, Dominguera, al Estadio Jalisco para presenciar Como antes, y en su búsqueda de la línea, aquí viene Claudio Fabiola Ibarra, es entrado, qué golazo, qué golazo, gol, gol, gol Son cuatro en el área En el servicio, ya se mandó el mensaje Baja bien Benem, busca la triangulación, va a disparar de larga distancia, prefiere la llegada Busca abajo, disparo A la derecha, tranquila Melisa, va para la derecha, viene Melisa, gol Un parábis, va a venir el servicio, la pelota de Abueli, que viene, que remata, que rechaza Terminó botando dentro del área, y le había caído Espinosa, todavía la puede la meter otra vez, concreta Y así la quiere, aquí la tendencia nueve, se movió Nancy Antonio Antonio va a meter el servicio, buen recorte Y le puede pegar al arco, así que Nancy, ya se ha faltado, Belén Cruz, gol Pelota por la parcela derecha, engancha, toca de zurda Para la llegada que tiene Becerril, Becerril sirva hacia atrás, el disparo, gol De Lobos que la deja disparar a placer Y obviamente pues la pelota Porque se viene, viene Hernández, Hernández recorta, levanta la cara, se viene el segundo Y la barrera, que tiene el trocho de Beracu, la pelota, y está, gol El último resultado, el remarcador, a favor, se hace el expresivo punto de Belén, Hernández mete la pelota, gol Pega, Fierro, de derecha, Fierro, al palo adentro, gol Y te recupera absolutamente el cabezazo, gol Apareció Norban aquí, en el punto de la casa Con Naila Martínez, después, la pelota, el disparo, gol Ahí en el balón, vamos a ver, servicio Bien, que va la pelota por ahí La congelada, bajaba el balón Vamos a ver si puede venir, aquí, sorpresa El profesor Luis Díaz, no quieren dar ningún espacio, ningún centímetro al rival Aquí puede ser, viene el primero, Valdez sigue Gol A pesar de empatar el partido con sus 19 años y 3 meses, la de San Luis Potosí El disparo, gol Gol y sus 17 años a cobrar Aquí está, Pérez Gol